Bueno, he estado con el futbolista del Águilas, Mario Abenza, muy buenas. Muy buenas. Bueno Mario, no sé si te vas con la sensación de haber sumado un punto en un campo difícil o de haber perdido dos en ese tramo final que se ha podido ganar el partido perfectamente. Sí, hombre, nos vamos con la sensación de que como en la segunda parte, el tramo final, hemos podido hacer algún gol, alguna ocasión clara y habernos traído los tres puntos, pues te vas con la sensación esa agredulce, que podía haber ganado hoy, pero bueno, el punto no es malo porque es un campo complicado y se ha competido muy bien, hemos mantenido la portería a cero. Ha habido dos partes claramente diferenciadas, en la primera el Águilas ha sufrido, el Inés ha tenido más la pelota, pero en la segunda, en la vuelta del descanso, el Águilas prácticamente se ha hecho dueño del partido, incluso en ese tramo final, como decíamos antes, pues ha tenido cuatro o cinco ocasiones claras para ganar el partido. No sé si crees que el análisis del partido va por ahí. Sí, al final es una primera parte muy competida, donde ellos juegan en casa, se hacen fuertes, pero al final con el paso de los minutos el físico de ellos ha bajado un poquito, nos ha permitido hacer más transiciones, quedarnos con algunos balones que en la primera parte nos costaba y de ahí hemos contragolpeado bien y hemos generado situaciones claras que, como te he dicho antes, pudiéramos habernos traído dos o tres puntos. ¿Qué os ha dicho Seba en el descanso para que se pudiera ver ese cambio de imagen del equipo? Bueno, que intentáramos cambiar un poquito, intentar tener más la pelota, intentar cuidarla un poquito más tras esa segunda jugada, esa caída de balón y a partir de ahí sacar el balón por fuera y titular. Así que al final eso es lo que nos da un poquito de oxígeno, de control de partido y lo que nos ha generado luego las ocasiones en la segunda parte. ¿Crees que solamente le ha faltado el equipo gol o crees que ha podido haber algo más? ¿Se ha hecho que un partido que se podía haber ganado al final se quede con un punto que tiene sabor agridulce? Ha sido un partido competido, hemos competido muy bien, son jugadores donde son senadores de duelo aéreo y hemos estado bien y el punto es bueno, como te he dicho y ya está, a pensar en el siguiente. Tú jugaste en la balona, no sé si para ti ha sido un partido especial, también viendo el campo como está quedando. ¿Qué ha supuesto para ti este partido? Hombre, da gusto conocer, o sea, bueno, la gente que ya conoce volver a verla y bueno, sin más, al final es un partido, rival complicado y donde yo ya sé este campo como es y ya está, da alegría ver a la gente que ya conoce y el fútbol al final eso es lo que te lleva. Un poco más. Hoy has corrido mucho, no sé si echabas de menos jugar con tantísimo viento. Bueno, se corren todos los partidos, la verdad, no te voy a decir que no. Y por último, ya pensar en el Racing Cartagena, por lo menos, no queda otra. Claro, ya hacer un esfuerzo en casa, donde ya hayamos dos partidos consecutivos ganando en casa e intentar ir a por el tercero y hacer bueno este punto. Pues Mario, muchísimas gracias, mucha suerte de que haga el próximo partido. Gracias a ti.